La sonda que hemos montado todavía no la entendemos mucho. La caja de la batería. Hola muy buena gente, hoy os presento el montaje de esta sonda Garmin, que es una Striker 5 con GPS y hemos hecho el montaje aquí en la tabla del asiento, en el que también he puesto dos cañeros, va conectado aquí a la caja de batería, aquí va conectado, lleva su fusible, y aquí va conectado a la corriente. Pues aquí la tenemos, aquí tenemos la sonda GPS puesta, y le hemos hecho hoy un soporte para que vaya aquí, con estos tornillos, vamos a hacer este recorte con la caladora, vamos a probarlo, vamos a cortarle estas puntas también, vamos a cortar así, redondeándolo, ahora lo lijaremos un poco, para que quede fino. Este material, es PVC, no le afecta al agua, y es muy resistente, más que la madera prácticamente, solo queda atornillarlo, y ya lo tendremos puesto en el barco. Vamos a ver dónde quedarían los tornillos, aquí un agujero irá aquí, el otro viene aquí, y el otro, voy a hacer este agujero, este momento, este lo aguanto aquí, cogemos el rotulador, A ver, esto no está bien ni de coña, aquí es, quitamos, quitamos, quitamos un poquito, a ver si lo hemos acertado un poco, perfecto, aquí está, perfecto, soltamos este, con el rotulador, vamos a buscar el otro, pues aquí, por aquí mismo lo voy a agujerear, pues ahí está, perfecto, esto, tiene que ir, así, y aquí, y esta es la posición. Ahora tendré que cambiar estos tornillos por unos más largos, vamos a cambiarlos por estos que son un poquito, estos son más cortitos, estos son un centímetro más largo, vamos a cambiarlos por estos, queda perfectamente fuerte, y el otro, aquí, tengo que quitar el viejo, lo tenía todavía aquí, este solo cogía medio centímetro, un poquito de alcohol, aquí, se quitan las marcas del retulador, así es como queda, plegado, y escondido, aquí debajo, ahí lo tenemos, venga, hasta luego, electrifícate,